Módulo número 13. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Constipación. Atención al anciano. Una revisión realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, noviembre de 2021. Contenido. Concepto. Clasificación. Fisiopatología. Cuadro clínico. Tratamiento. Complicaciones. Prevención. Psicología. Psicología del anciano. Atención psicológica. Orientación psicológica a la familia. Constipación. La regulación de la función digestiva se realiza localmente por parte del sistema nervioso entérico, que a su vez está controlado por los sistemas simpático y parasimpático. Los trastornos autonómicos gastrointestinales suelen cursar al comienzo con manifestaciones de distimesia, pero con el tiempo se instaura la denervación y predomina la ectasía. Cuando el proceso se cronifica pueden aparecer respuestas peristálticas paradójicas a causa de infecciones intercurrentes o por respuestas aberrantes. Se deben descartar siempre factores coadyuvantes de tipo farmacológico y de patologías digestivas, úlceras de estrés, colon irritable, etc. La denervación del estómago causa retraso del vaciamiento gástrico, gastroparesía, sensación de saciedad, náuseas, vómitos e incluso pérdida de peso y malnutrición. La prueba diagnóstica más útil es el estudio del vaciamiento gástrico con isótopos radiactivos, empleando alimento sólido, ya que el vaciamiento de fase líquida suele ser normal. Los síntomas de gastroparesía pueden mejorarse con medidas dietéticas y mediante la administración de fármacos que aumentan la motilidad gastrointestinal, eritromicina, análogos de grelina, y antieméticos, domperidona, metoclopramida. La constipación es el síntoma digestivo más frecuente en las disautonomías, debido al enlentecimiento del tránsito intestinal, la atonía del colon y la reducción de reflejos gastrocólicos. La constipación habitual puede verse interrumpida por episodios de diarrea, sobre todo nocturnos, debido a disfunción motora del intestino delgado y a infecciones intercurrentes. La diarrea nocturna y la incontinencia fecal sugieren la existencia de denervación simpática del esfínter anal interno. La constipación puede tratarse con preparados ricos en fibra y con bisacodilo o metoclopramida, mientras que los episodios de diarrea suelen responder agonistas alza 2, adrenérgicos, clomidina. La anormal motilidad de los intestinos delgado y grueso puede conducir a un síndrome de pseudoobstrucción intestinal crónica, con episodios recurrentes de cierre intestinal, distensión abdominal, náuseas y vómitos, sin que pueda demostrarse una lesión obstructiva. Generalmente, la dismotilidad por neuropatía autonómica resulta en un esófago hipercinético y escasa dilatación duodenal, mientras que en las miopatías de músculo liso y en la intoxicación botulínica el esófago es hipocinético y la dilatación duodenal aparece marcada. Entre las causas más frecuentes de trastornos gastrointestinales figuran afecciones centrales, como esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson y lesiones medulares, y neuropatías periféricas, como diabetes, alcoholismo, porfiria, amiloidosis, síndrome de Guillain-Barré y enfermedad de Chagas. Psicología. Atención al anciano. Definición. El proceso del envejecimiento produce importantes cambios fisiológicos en el sistema nervioso central, que incluyen cambios neuroanatómicos, de la neurotransmisión y neurofisiológicos. En muchos ancianos, estos procesos causan síntomas y manifestaciones relacionados con la edad, que son muy variables porque están influidos por diversos factores, como la dieta, el ejercicio, el entorno, el estilo de vida, la predisposición genética, la discapacidad, la enfermedad y los efectos secundarios de los fármacos. Estos cambios pueden dar lugar a síntomas comunes de senectud benigna relacionados con la edad. Enlentecimiento del tiempo de reacción, hipotensión postural, vértigo o mareos, presbicia, presbiacusia, marcha embarada y problemas del sueño. Si no existe una enfermedad, estos cambios fisiológicos suelen producir síntomas relativamente modestos y limitan poco las actividades de la vida diaria, aunque reducen la reserva fisiológica y aumentan la susceptibilidad a los desafíos que suponen los factores estresantes relacionados con las enfermedades, los fármacos y el entorno. Como resultado, el deterioro cognitivo leve, riesgo relativo, 1, 2, y el moderado, riesgo relativo, 1, 4, se asocian con mayor mortalidad. Tabla 27.1. Cambios fisiológicos del sistema nervioso central relacionados con la edad. Cambios neuroanatómicos. Atrofia cerebral. Disminución del número de neuronas. Aumento de placas neuríticas. Aumento de lipofuscina y melanina. Cambios de la neurotransmisión. Disminución de la transmisión colinérgica. Disminución de la síntesis de dopaminérgicos. Disminución de la síntesis de catecolaminas. Cambios neurofisiológicos. Disminución del flujo sanguíneo cerebral. Cambios electrofisiológicos, enlentecimiento del ritmo alfa, aumento de la latencia en las respuestas provocadas. Tabla 27.2. Manifestaciones neuropsiquiátricas de los cambios fisiológicos relacionados con la edad. Sistema. La cognición. Manifestaciones. Falta de memoria. La velocidad de procesamiento disminuye a lo largo de la vida adulta. El estado neuropsicológico se deteriora. Atención selectiva, fluidez verbal, recuperación, percepción visual compleja, análisis lógico. Sistema. Los reflejos. Manifestaciones. Los reflejos de estiramiento pierden sensibilidad. Los reflejos de los tobillos disminuyen o desaparecen. Los reflejos autónomos y de corrección disminuyen, inestabilidad postural. Sistema sensitivo. Manifestaciones. Presbiacusia, pérdida de la audición de frecuencias altas, acúfenos. Deterioro del sistema vestibular, vértigo. Presbicia, disminución de la elasticidad del cristalino. Reactividad pupilar más lenta, mirada fija. Deterioro del sistema olfativo. Disminución de la sensación vibratoria. Sistema. Marcha y equilibrio. Manifestaciones. Marcha embarada, lenta, inclinada hacia adelante. Aumento del balanceo corporal y falta leve de equilibrio. Sistema. Sueño. Manifestaciones. Disminución de la eficacia del sueño, cansancio. Se despiertan más veces por la noche, insomnio. Disminución de las fases 3 y 4 del sueño. Duración del sueño más variable, aumenta el número de períodos de sueño cortos, cabezadas. Epidemiología. Los trastornos neuropsiquiátricos, la causa principal de discapacidad en los ancianos, son responsables de cerca del 50% de la incapacidad funcional. Se estima que, en todo el mundo, del 15 al 25% de los ancianos tienen trastornos neuropsiquiátricos graves. Estos trastornos se producen debido a enfermedades que aumentan con la edad, pero que no son parte del proceso de envejecimiento normal. La enfermedad de Alzheimer y las demencias relacionadas afectan a aproximadamente al 10% de los adultos de más de 65 años y al 40% de los de más de 85 años. El delirio afecta al 5 al 10% de las personas de más de 65 años y hasta al 80% de los ancianos durante la hospitalización debido a una enfermedad aguda. La depresión grave afecta aproximadamente al 5% de los ancianos, y el 15% tienen síntomas depresivos importantes. El 10% de los ancianos tienen trastornos de ansiedad. Los ancianos también sufren morbilidad y discapacidad funcional importantes debido a enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad de Parkinson, neuropatías periféricas, mielopatías degenerativas, estenosis espinal y enfermedades discales, trastornos convulsivos, apnea del sueño, trastornos visuales, caídas, incontinencia e impotencia. Diagnóstico Para hacer un diagnóstico de estos trastornos neuropsiquiátricos, los médicos deben conocer y realizar una exploración del estado mental y una evaluación de la capacidad funcional, y conocer los efectos secundarios de los fármacos psicoactivos en los pacientes geriátricos. Exploración del estado mental Además de una exploración neurológica detallada, la evaluación de los trastornos neuropsiquiátricos de los ancianos requiere un examen cuidadoso del estado mental, que incluya el estado de ánimo, el estado emocional y el estado cognitivo. Existen pruebas de detección breves para evaluar estas características y ayudar a detectar los posibles problemas que requieren una evaluación más completa y tratamiento. Una puntuación de 6 o más en la escala abreviada de la depresión geriátrica de 15 elementos, indica síntomas depresivos importantes que requieren una evaluación más completa. En los pacientes con deterioro cognitivo se recomienda utilizar escalas de depresión evaluadas por el observador, proxy, como la escala de depresión de Hamilton o la escala de Cornell. Las deficiencias cognitivas iniciales pueden ocultarse fácilmente durante la conversación porque las habilidades sociales intactas pueden enmascarar el deterioro intelectual. Dada la alta frecuencia de deterioro cognitivo es razonable, pero no se requiere realizar pruebas de detección cognitivas formales a todos los ancianos. Idealmente, las pruebas cognitivas deben evaluar al menos los campos generales de atención, orientación, lenguaje, memoria, capacidad visoespacial y conceptualización. Para descartar el delirio, lo primero es evaluar la atención pidiendo al paciente que realice una tarea, por ejemplo, repetir números, intervalo normal, más de 5 en orden directo o más de 3 en orden inverso, o recitar los meses del año del último al primero, se permite un error como máximo. El resto de la evaluación cognitiva no será útil en pacientes inatentos o confusos. Existen muchos instrumentos de detección prácticos y breves para realizar más pruebas cognitivas. Históricamente, el más utilizado ha sido la Mini Mental Estate Examination, una escala de 19 elementos y 30 puntos que puede realizarse en 10 minutos. Este instrumento, protegido por copyright, requiere ahora el pago de una tarifa por uso si se utiliza la versión oficial. Otros instrumentos breves y útiles son el Short Portable Mental Status Questioner y el Test Mini Cock. Ambos se completan en menos de 5 minutos. Otras pruebas más detalladas pueden ser la Montreal Cognitive Assessment, para la que se necesitan entre 15 y 20 minutos. Una puntuación menor de 26 indica deterioro cognitivo. Las preguntas para evaluar el razonamiento y la capacidad para resolver problemas en situaciones hipotéticas, como en el caso de que se produzca un incendio o al conducir un coche, pueden proporcionar información crucial sobre la capacidad del paciente para actuar de forma segura e independiente. Evaluación funcional. El deterioro funcional, que se define como la dificultad para realizar las actividades diarias, es común en los ancianos. Aunque no se evalúa de forma habitual en la exploración médica normal, es fundamental determinar el grado de capacidad funcional del paciente, basado en las condiciones médicas y neuropsiquiátricas, para el diagnóstico de deterioro cognitivo leve y demencia, así como para comprender el peso de la enfermedad y su impacto sobre la vida diaria de la persona. La importante relación que existe entre el estado funcional y la salud en los ancianos se refleja en el hecho de que las escalas funcionales son mejores factores de predicción de mortalidad tras la hospitalización que los diagnósticos al ingreso. Las escalas funcionales predicen en gran medida otros resultados a largo plazo importantes en los ancianos, como las necesidades futuras, la importancia de los cuidadores, el riesgo de tener que ingresar en una residencia y el pronóstico a largo plazo. La independencia funcional es fundamental si los pacientes desean seguir viviendo de forma independiente en la comunidad, mientras que el declive funcional es el factor de riesgo a tener en cuenta para el ingreso en una residencia. La evaluación funcional debe valorar la capacidad del paciente para realizar las actividades básicas para cuidar de sí mismo y las actividades instrumentales de la vida diaria, que son las actividades de más alto nivel para poder vivir de forma independiente. Las actividades de la vida diaria comprenden las tareas básicas del cuidado de sí mismo, como alimentarse, arreglarse, asearse, vestirse, ir al baño, trasladarse y caminar. Las actividades instrumentales de la vida diaria son tareas más complejas, como hacer la compra, cocinar, manejar el dinero, realizar las tareas del hogar, usar el teléfono, tomar las medicinas y conducir o utilizar el transporte público. La evaluación funcional se realiza con el paciente, con la confirmación de un familiar o cuidador. Otros aspectos relacionados que deben evaluarse son la visión, la audición, la continencia, el estado nutricional, la seguridad, las caídas, la situación de su vida, la disponibilidad de apoyo social y el nivel socioeconómico. El deterioro cognitivo o funcional agudo suele ser el primer, y a veces el único, signo de enfermedad aguda en los ancianos, y requiere atención médica inmediata. De forma parecida, la aparición o el empeoramiento de los trastornos relacionados, como el delirio, las caídas, la incontinencia, la depresión, la fragilidad o la desnutrición, presagian la necesidad de una evaluación médica inmediata. Tabla 27-3. Escala de depresión geriátrica. Formulario abreviado. 1. En general, ¿está satisfecho con su estilo de vida? 2. ¿Ha dejado de hacer muchas de sus actividades e intereses? 3. ¿Siente que su vida está vacía? 4. ¿Se aburre a menudo? 5. ¿Es optimista la mayoría del tiempo? 6. ¿Tiene miedo de que le ocurra algo malo? 7. ¿Se siente contento la mayoría del tiempo? 8. ¿Se siente indefenso? 9. ¿Prefiere quedarse en casa en vez de salir a hacer cosas nuevas? 10. ¿Siente que tiene más problemas de memoria que la mayoría de las personas? 11. ¿Piensa que es maravilloso estar vivo? 12. ¿Piensa que no merece la pena estar como está ahora? 13. ¿Se siente lleno de energía? 14. ¿Cree que su situación es desesperada? 15. ¿Cree que la mayoría de las personas están mejor que usted? 15. ¿Tabla 27-4? 15. Cuestionario breve de la función cognitiva. 16. ¿Pregunta-respuesta y error? 16. ¿Qué día es hoy? 17. ¿Qué día, qué mes y el año? 17. ¿Qué día de la semana es hoy? 18. ¿Dónde estamos ahora? 19. ¿Cuál es su número de teléfono? 20. ¿Cuál es su dirección? 20. ¿Cuál es su número de teléfono? 21. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Cuál es su fecha de nacimiento? 21. ¿Quién es ahora el presidente del gobierno? 22. ¿Cuál es su número de teléfono? del gobierno cuáles son los dos apellidos de su madre vaya restando de tres en tres al número 20 hasta llegar a cero tabla 27 5 test mini cock 1 pida a paciente que escuche atentamente para memorizar tres palabras no relacionadas y que las repita plátano amanecer silla 2 pida a paciente que dibuje la esfera de un reloj en una hoja en blanco o en una que ya tenga dibujado un gran círculo cuando el paciente ponga los números dentro del reloj pídale que dibuje las agujas del reloj para que indiquen una hora específica como las 11 10 horas puede repetir estas instrucciones pero no se darán más instrucciones de al paciente tres minutos para terminar el dibujo del reloj 3 pida al paciente que repita las tres palabras presentadas previamente 4 de un punto por cada palabra correcta y dos puntos y el reloj se dibuja correctamente las puntuaciones menor que 3 indican deterioro cognitivo figura 27 1 montreal cognitiva assessment tratamiento efectos psicoactivos de los fármacos en los ancianos efectos secundarios de los fármacos en los ancianos en el 29 al 38 por ciento de los pacientes ancianos hospitalizados se producen complicaciones y artrógenas es decir el riesgo es de 3 a 5 veces superior que en los pacientes más jóvenes los efectos secundarios de los fármacos el tipo más común de complicación y artrógena constituye del 20 al 40 por ciento de todas las complicaciones y al menos el 27 por ciento de estas se pueden prevenir los ancianos son especialmente vulnerables a las reacciones secundarias de los fármacos debido a los regímenes con múltiples fármacos las enfermedades crónicas múltiples la insuficiencia renal y hepática relativa la disminución de la reserva fisiológica y a la alteración del metabolismo de los fármacos y sensibilidad de los receptores que se producen al envejecer se ha observado que los fármacos se utilizan de forma inadecuada en alrededor del 40 por ciento de los pacientes ancianos hospitalizados y que más de la cuarta parte de estos pacientes tienen contraindicaciones absolutas para el fármaco y al resto se le administran fármacos innecesarios de los 100 mil ingresos urgentes anuales estimados que se relacionan con fármacos en pacientes mayores de 65 años los compuestos implicados con más frecuencia son warfabina 33% insulina 14% antiagregantes orales 13% y antidiabéticos orales 11% puesto que el hasta 50 por ciento de las reacciones farmacológicas adversas se producen en pacientes a los que se les administran fármacos inadecuados la posibilidad de reducir estos procesos adversos es muy significativa fármacos con efectos psicoactivos casi todas las clases de fármacos pueden causar cambios en el estado mental en los pacientes vulnerables pero también existen fármacos específicos que los producen y deben utilizarse con cuidado en los ancianos muchos casos de delirio de deterioro cognitivo en los pacientes ancianos pueden prevenirse evitando sustituyendo o disminuyendo la dosis de estos fármacos psicoactivos las benzodiazepinas de acción larga por ejemplo diazepam clonazepam clordiazepóxido son fármacos especialmente problemáticos para los ancianos y no se deben usar para tratar el insomnio si el abordaje no farmacológico para el tratamiento del insomnio no tiene éxito se recomienda utilizar benzodiazepinas de acción intermedia sin metabolitos activos por ejemplo 0,5 miligramos de lorazepam que tiene una semivida de 10 a 15 horas a corto plazo los fármacos con efectos anticolinérgicos por ejemplo antihistamínicos antidepresivos neurolépticos antiespasmódicos producen una gran variedad de efectos secundarios muy mal tolerados por los pacientes ancianos que incluyen delirio hipotensión postural retención urinaria estreñimiento y sequedad de boca de los narcóticos la meperidina produce delirio con más frecuencia que otros fármacos debido a un metabolito activo la normeperidina los fármacos cardíacos como los digitalicos y los fármacos antiarrítmicos tienen semividas largas rangos terapéuticos estrechos y en los ancianos disminuye su unión a las proteínas el médico debe ser consciente de que estos fármacos por ejemplo digoxina pueden producir toxicidad incluso a concentraciones terapéuticas los antagonistas del receptor histamina 2 por ejemplo cimetidina ramitidina famotidina ni tatidina están entre las causas más frecuentes de delirio inducido por fármacos en los ancianos debido a su uso frecuente los médicos deben considerar el uso de alternativas menos tóxicas por ejemplo sucralfato o antiácidos o reducir la posología en los pacientes ancianos especialmente si el fármaco se utiliza de forma profiláctica y no como tratamiento de una enfermedad activa los inhibidores de la bomba de protones se han asociado al delirio en algunos casos pero tienen menos toxicidad neuropsiquiátrica que los antagonistas de receptores histamina 2 los fármacos psicoactivos causan aproximadamente el 50 por ciento de los efectos secundarios que pueden evitarse a menudo en pacientes que toman tres o más fármacos psicoactivos y a dosis inadecuadamente altas en el caso de los ancianos el delirio y el deterioro cognitivo son las consecuencias negativas más frecuentes de los fármacos psicoactivos cuando se utiliza cualquier fármaco psicoactivo el riesgo de delirio o deterioro cognitivo se cuadruplica pero el hecho de que se produzcan depende del tipo o la clase del fármaco administrado y del número total de fármacos que se administran los fármacos sedantes hipnóticos se han asociado a un aumento del riesgo de delirio o deterioro cognitivo de 3 a 12 veces los narcóticos se asocian a un aumento del riesgo de 2 a 3 veces y los fármacos anticolinérgicos se asocian a un aumento del riesgo de 5 a 12 veces cada fármaco comporta su propio riesgo individual de efectos secundarios y las posibilidades de interacciones fármaco fármaco y fármaco enfermedad aumentan cuando se utilizan varios fármacos simultáneamente si se utilizan más de tres fármacos en un período de 24 horas el riesgo de delirio aumenta cuatro veces de forma parecida el riesgo de deterioro cognitivo aumenta de forma directamente proporcional al número de fármacos prescritos si se utilizan dos o tres fármacos el riesgo se triplica y si se utilizan seis o más fármacos el riesgo aumenta 14 veces principios de la farmacoterapia en los ancianos los médicos siempre deben tener en cuenta si pueden utilizarse abordajes no farmacológicos como alternativa a la farmacoterapia en los ancianos las técnicas de relajación los masajes y la música son muy eficaces para tratar el insomnio y la ansiedad en muchos casos el dolor localizado puede tratarse de forma eficaz con medidas locales como inyecciones calor ultrasonidos y estimulación eléctrica transcutánea si es necesaria la farmacoterapia los médicos deben elegir el fármaco con menos potencial tóxico y dar prioridad a los fármacos que están bien estudiados en poblaciones de ancianos en el caso de los fármacos psicoactivos suele empezarse con una dosis correspondiente al 25 al 50 por ciento de la habitual para los adultos y se aumenta lentamente los regímenes farmacológicos deben ser simples utilizando el menor número de fármacos y de pastillas que sea posible es muy importante revisar la lista de fármacos con frecuencia la participación de un farmacólogo clínico en el equipo asistencial puede mejorar significativamente los resultados de salud las intervenciones sistemáticas en las que participan los farmacéuticos geriátricos y clínicos y el uso de sistemas de control informáticos también pueden reducir significativamente la frecuencia de reacciones farmacológicas adversas en los ancianos en personas con demencia o deterioro cognitivo hay que evitar o suspender los siguientes grupos de fármacos siempre que sea posible benzodiazepinas antagonistas de receptores histamina 2 meperidina sedantes hipnóticos y teorida fina los regímenes farmacológicos a largo plazo también deben revisarse porque el paciente cambia con la edad y la enfermedad el uso a largo plazo no justifica el uso continuado el médico debe revisar regularmente con el paciente todos los fármacos prescritos y los fármacos de venta sin receta es preferible que el paciente lleve todos los envases de los medicamentos y le indique al médico cómo los está tomando es frecuente que los pacientes subestimen el potencial tóxico de los fármacos de venta sin receta y de los remedios naturales y pueden estar utilizando varios de estos productos que podrían potenciar los efectos secundarios o contrarrestar los efectos deseados de los fármacos prescritos por ejemplo algunos medicamentos de venta sin receta que se consideran de alto riesgo en los ancianos son los fármacos antiinflamatorios no esteroideos los bloqueantes histamina 2 y los anti histamínicos además los remedios herbales pueden interaccionar con la warfarina aumentando o reduciendo su efecto la hierba de san juan reduce el efecto y dificulta la anticoagulación el yingo biloba aumenta el efecto y tiene el potencial de causar hemorragias otros como cava cava equinacea y preparados herbales chinos se han asociado con riesgo de toxicidad hepática tabla 27 6 fármacos con efectos psicoactivos hipnóticos edantes benzodiazepinas especialmente florazepam y diazepam barbitúricos fármacos para dormir hidrato de cloral narcóticos especialmente meperidina anticolinérgicos anti histamínicos difenidramina hidroxicina antiespasmódicos belladona clorhidrato de difenoxilato antidepresivos heterocíclicos amitriptilina imipramina toxepina neurolépticos clorpromacina aloperidol teoridazina antiparkinsonianos benzotropina triexifenidilo atropina escopolamina cardíacos glucósidos digitálicos antiarrítmicos quinidina procainamida lidocaina antihipertensivos beta bloqueantes metildopa gastrointestinales antagonistas histamina 2 cimetidina ranitidina famotidina nizatidina inhibidores de la bomba de protones esomeprazol lanzoprazol omeprazol pantoprazol metoclopramida varios fármacos antiinflamatorios no esteroideos corticoesteroides anticonvulsivantes levodopa litio fármacos de venta sin receta frío y preparaciones inusales antihistamínicos pseudo efedrina fármacos para dormir difenidramina jarabes que contienen alcohol cafeína náuseas gastrointestinales productos combinados que contienen salicilatos meclosina antagonistas histamina 2 loperamida tabla 27 7 directrices para la farmacoterapia en los ancianos principios generales recordar que los ancianos son muy sensibles a los efectos psicoactivos de todos los fármacos conocer la farmacología de los fármacos que se prescriben conocer muy bien algunos fármacos abordaje recomendado utilizar un abordaje no farmacológico siempre que sea posible evitar el uso rutinario de cuando lo necesite en el caso de los fármacos para dormir la ansiedad o el dolor elegir el fármaco con el menor potencial tóxico sustituir por alternativas menos tóxicas siempre que sea posible antiácidos o sucralfato por bloqueantes histamina 2 o inhibidores de la bomba de protones mucilagos de planta o bata o caolín y pectina por loperamida planificar la posología de paracetamol para el tratamiento del dolor reducir la dosis empezar con una dosis baja y aumentar lentamente en los ancianos empezar con el 25 al 50 por ciento de la dosis estándar de los fármacos psicoactivos ajustar la dosis de los fármacos poco a poco fijar objetivos realistas ajustar la dosis para mejorar los síntomas no para eliminarlos simplificar el régimen comprobar la lista de fármacos con regularidad pedir al paciente que lleve todos los envases y comprobar cómo toma los fármacos volver a evaluar el uso de los fármacos a largo plazo porque los pacientes cambian revisar el uso de fármacos de venta sin receta